Este es el barranco del Geo y ahora lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado porque yo no tomo los saltos y ellos sí, entonces no me tengo que dejar llevar por la trazada que yo me toco dejando. ¿Ves? Esto no lo hago yo. ¡Qué viento! ¿Sabéis que tiene así como un poquito de peralte? Hay que sabérsela bien igualmente, pero está muy bonita. Hay que ir a entrenar más a la Cenazosa. Esta semana dije, voy a ir un día a la Cenazosa a hacer un curso de saltos, solo para mí. Porque cuando fui con mi ex no lo pude disfrutar, entonces voy a dejarme de darme tanto a los demás y voy a centrarme en mí si quiero mejorar yo, entonces... Porque si no me centro en mí no... no voy a mejorar. A ver si hay un salto. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mi piel. Y aquí viene el Rock Garden. El otro día sí que vine aquí detrás de... de Sammy, creo. Creo, me suena que sí. No sé con quién mire, con Antonio. Si miro atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, solo quiero ser tu amiga porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, el piel entero. Saludo. ¿Qué hará izquierda? ¿Por qué? Ese salto no lo hago. ¿Os imagináis que aprendiera a saltar? Dios, sería feliz que me quite ese pánico. No es que me dé miedo, es que directamente digo no y punto. Ha habido un campeonato en el que sí que he tenido que saltar, obligatoriamente, porque estaba en medio del camino, y lo hice. Con un bici de rally. Pero claro, yo para saltar tengo que ir con muchísimas más protecciones. Tengo el casco integral, tengo peto, tengo rodilleras. Me voy a pillar otras coderas. Así, 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 como te gusta, baby. He puesto el auto-pause en mi Garmin. Hacía años que no ponía el auto. Si yo no salto, andas tú. Antonio, hola. Qué bonito. ¡Vamos! Yo no lo esperaba Yo sí Le he dicho que estábamos aquí Yo sabía que había un aviso ¿Quién era? ¿Antonio? Me lo imaginaba Seguro que el niño ha dicho Hombre, pues claro